La primera charla del track 1 tenemos Firefox Hello que nos la va a dar Adrián Cresportiz y bueno, os dejo con él que creo que ya lo tiene todo preparado a ver que nos cuenta Bueno, lo tenía todo casi preparado pero voy a tener que improvisar un poco Muy buenos días a todos Me cuesta madrugar así que creo que os entendería si os durmieses un poco Lo primero de todo me gustaría saber de entre los presentes quién está estudiando informática, teleco o alguna cosa así Bueno, somos mayoría Lo digo porque preparar la charla ha sido bastante complicado porque no sabía a qué nivel de profundidad técnica meterme al final lo he querido dejar así un poco medio a caballo entre lo que es la parte de usuario y la parte de desarrollador y espero que no resulte complicado si en algún momento resulta ligeramente complicado paradme, preguntadme e intentaré resolver cualquier tipo de duda o problema A ver, un segundo que voy a poner la presentación Firefox Hello ¿Qué es Firefox Hello? Pues es un cliente como podría ser Skype pero que está desarrollado con una tecnología que funciona de verdad ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a diferencia de otros clientes que podáis conocer de videoconferencia esta no es una solución que haya sido hecha para un sistema operativo concreto ni para un sistema ni para una resolución concreta ni nada por lo que o sea, no es una cosa que se haya empotrado a la fuerza dentro de un sistema ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que una aplicación hecha con la tecnología de HTML5 que es la que implementa Firefox Hello pues puede ser utilizada en cualquier tipo de dispositivo y aplicación móvil y puede funcionar sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de reajuste a bajo nivel ni nada por el estilo o sea, se puede garantizar que la tecnología de HTML5 la puedes ejecutar en un Linux la puedes ejecutar en un Android en un Windows y va a funcionar igualmente yo por ejemplo lo utilizo para chatear con los colegas en este caso pues estaba hablando con una amiga y ¿en qué consiste? pues yo abrí mi aplicación del teléfono y estaba hablando y ella estaba utilizando en este caso un navegador Chrome mi teléfono además tiene una particularidad que es que utiliza sistema operativo Firefox con lo cual estamos conectando dos tecnologías completamente diferentes que son Chrome y Firefox y estamos utilizando los dos un estándar abierto que nos permite tener una calidad bastante una calidad y una seguridad bastante buena como podéis ver la imagen la imagen es buena y yo he llegado a utilizar esta aplicación en mitad de un nave y además con 3G y funcionaba bastante bien esto a que se debe pues esto se debe a que HTML5 a diferencia de por ejemplo Java que es lo que utiliza Android pues es mucho más ligero y a ser mucho más ligero entre otras cosas pues permite tratar todo este flujo de audio y de datos de una manera mucho más ligera quería hacer la demostración pero no sé yo si el wifi me va a dejar debería pero llevo como media hora intentando configurarlo y no sé yo si me va a dejar así que así que os puedo explicar un poco como se haría a través de un navegador web el navegador web tiene sobre todo a partir de la versión 34 de Firefox tiene un iconito aquí arriba que es esta carita sonriente que lo que hace es te permite crear una conversación y a partir de aquí tienes un enlace que puedes enviar a todos tus contactos y ellos se van a conectar automáticamente a tu sala de chat se puede enviar el contacto por email si tienes una tecnología móvil incluso se puede enviar por SMS incluso se pueden hacer llamadas de par a par no es necesario trabajar con enlaces ni estar copiando cosas enfarragosas lo que pasa es que como se está haciendo desde el ordenador y no tengo los contactos del móvil cargados en el ordenador pues obviamente tendría que copiar el enlace y pasarse a mis amigos tienen la capacidad de poder mutear el audio o el vídeo dependiendo de lo que queramos hacer entonces voy a ver si pulsando el batón me deja conectar que va a ser que no son los fallos del directo que como no había probado con el wifi de la universidad pues funciona así un poco bueno voy a intentarlo con 3G que debería funcionar pero mientras mientras se carga voy contándoos un poco que hay de backend detrás de todo esto como he dicho funciona con HTML5 eso que quiere decir ah por cierto si queréis luego más información como no voy a entrar completamente a bajo nivel si en algún momento queréis tenéis dudas o tenéis algo que preguntar pues podéis acceder a esa dirección web y podéis hacer cualquier tipo de consulta que os vamos a responder un montón de gente yo pertenezco a Mozilla Hispano y desde Mozilla Hispano nos encargamos de toda la parte de de tanto divulgación como desarrollo de de la de Firefox de la fundación Mozilla bueno a ver Firefox Hello funciona sobre UFRTC que es lo interesante del caso ¿qué es UFRTC? pues UFRTC es un framework más bien es una plataforma que permite permite sustituir es un elemento nativo de HTML5 que permite desarrollar comunicación en tiempo real entre entre dos tipos de entre dos clientes ¿qué pasa con esto? lo que pasa con esto es que es una tecnología que está mantenida por fue desarrollada en principio por Google pero ha sido adaptado por todo bueno prácticamente todos los navegadores web y la mayoría de las grandes plataformas de desarrollo y la curiosidad que tiene es que está mantenida por 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 el UW3C que es el que define los estándares abiertos web y está y está y también está definida por el grupo de grupo de trabajo de internet que es el engineering task force de internet ¿qué ventaja tiene esto? la ventaja es que la ventaja que tiene es que es completamente abierto no hay nada que se pueda ocultar no hay ningún tipo de servicio que vaya a funcionar de manera oscura y que vaya a robar cualquier tipo de datos y lo vaya a enviar a un servidor de Rusia eso es una ventaja la otra ventaja es que toda la documentación va a estar completamente definida y completamente pública en cualquier lado otra ventaja es que no hay ningún tipo de royalty o de de licencia que haya que pagar para utilizarlo la mayoría de las tecnologías sobre las que se desarrolla UFRTC son completamente abiertas si pensamos en la tecnología core como puede ser PHP HTML Javascript todo eso es completamente abierto con lo cual existe una gran libertad de desarrollar productos comerciales o productos no comerciales dependiendo de lo que queramos hacer no existe ningún tipo de limitación ¿por qué usarlo? ahora voy a dar una serie de razones de por qué utilizarlo algunas de ellas en concreto quizás las que más os interesan podrían ser podrían ser a ver a ver una de las ventajas que tiene es que funciona hasta 6 veces más rápido que cualquier tipo de comunicación que se pueda utilizar normalmente para transmitir audio y vídeo esto es una ventaja sobre todo si utilizas tecnología 3G porque se va a notar la diferencia vas a notar que todo fluye mucho más rápido y que cuando estás hablando con tu amigo no estás tartamudeando principalmente si encuentro la transparencia que se me ha perdido os podré mostrar un banco de pruebas un benchmark que permite analizar el rendimiento de este tipo de protocolo y estándar creo que no voy a entrar estoy viendo demasiadas caras de sueño así que no voy a entrar demasiado a lo mejor en tipo de protocolos y quizás voy a ser un poco más práctico depende de lo que queráis por aquí práctico así antes de meterme en tema práctico lo que quiero decir a lo mejor os interesa saber qué tipo de codex funciona para audio y vídeo pues tiene una muy buena calidad debido a que utiliza VP8 también puede utilizar otro tipo de codex abiertos todos son codex abiertos por cierto entre Cisco y Mozilla por ejemplo han desarrollado un codex abierto compatible con H.264 que es el que se utiliza por ejemplo en YouTube y en cualquier otro tipo de vídeos y ¿por qué? ¿por qué tiene hasta una calidad seis veces más rápida que cualquier tipo de conexión normal? lo primero es porque no funciona sobre flash no sé si vosotros estáis cansados de flash de que cada vez que abrís el navegador os carguen 400 megas de memoria gratuitamente hace que el ordenador vaya como como si fuese como si fuese Windows por ejemplo la otra la ventaja es que además es su lenguaje interpretado o sea como es Javascript puede ser interpretado con lo cual no hace falta tener una aplicación nativa instalada dentro de ningún sitio se puede ejecutar por ejemplo quieres hablar con tu familia y ya estás en medio de un cibercafé pues te abre la aplicación y se puede utilizar porque no necesita abrir nada nada extraño para poder utilizarlo algunas otras cosas que utilizan por ejemplo pues Opus que es para para audio Isaac y LBC también son para audio y se está en desarrollo VP9 imagino que ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿no? no vale ¿qué tipo qué tipo de componentes extra utiliza o utiliza UFRTC para todo este desarrollo de audio y vídeo? pues utiliza corrección de audio utiliza corrección de ruido cuando digo corrección de audio me refiero a control automático de ganancia de ganancia también utiliza utiliza reducción de jitter que es esa variación temporal que tienen los vídeos durante la transmisión también tiene retransmisión de errores por ejemplo para mejorar para que no se pierda ningún frame entre o bueno realmente a ver no se van a perder idealmente o sea no se van a recuperar idealmente todos pero gran parte de los vídeos de los de las imágenes de vídeo que se envían van a ser van a ser recuperadas de manera mucho más eficiente por esta tecnología también tiene acceso por hardware en caso de que queramos hacerlo compatible con por ejemplo cámaras o por ejemplo una Raspberry Pi y como no quiero seguir dando la chapa pues os voy a enseñar un poquito de cómo se hace de cómo sería el código y os lo voy explicando sobre la marcha a ver a ver que ponga un poco las ideas en orden hay el modelo tiene una posible orientación de P2P ¿qué quiere decir? quiere decir que vamos a utilizar podemos utilizar muchos tipos o muchas maneras de poder desplegar UFRTC un ejemplo podría ser aquel en el que tenemos que utilizar servidores intermedios para poder hacer que para poder dar una distribución amplia de vídeo y audio a un montón de personas ¿cómo se puede hacer esto? pues en primer lugar hay que tener en cuenta que a la hora de transmitir vídeo y audio podemos tener muchísimos problemas con cortafuegos con asignación de direcciones IP con redes internas con lo cual es casi obligatorio utilizar servidores intermedios que utilizan una especie de parcheado de las direcciones de internet de nuestros ordenadores joder como alguien me escuche lo de parcheado me voy a matar por ahí pero un parcheado de las direcciones internas y externas para que no exista ningún tipo de problema a la hora de tener tráfico entrante y saliente entre dos puntos distintos del planeta entonces lo primero que vamos a tener lo primero que vamos a tener si lo voy a poner aquí lo primero que vamos a tener es a ver si funciona el puntero lo primero que vamos a tener va a ser una serie de pasos que nos permiten definir qué tipo de que nos van a permitir establecer una sesión no nos quedemos tanto con el gráfico sino con la idea de que primero establecemos una sesión después establecemos los parámetros de esa sesión de audio y video decimos queremos transmitir audio queremos transmitir video queremos transmitir el conjunto de los dos y luego por fin una vez que se han establecido tanto qué tipo de conexión o sea la conexión que vamos a utilizar como qué tipo de conexiones ya después empezamos a transmitir a enviar todo el chorro de información esto se hace mediante servidores intermedios como he dicho antes y lo que permite es resolver todo este problema de conexión entre clientes por si alguien tiene curiosidad estos protocolos son completamente orientados a voz IP con lo cual pueden funcionar con servidores de voz y de audio como puede ser Astérix o similar luego os explicaré qué tecnologías se pueden utilizar pero es completamente compatible por ejemplo imaginemos que queremos desarrollar nuestro propio Skype o nuestro propio videojuego y queremos enviar audio y video a través de esto pues podemos utilizar por ejemplo podemos ir a Pecho Descubierto y podemos si somos desarrolladores que entiendo que tenemos nuestras inquietudes por aquí y podemos utilizar por ejemplo Astérix podemos utilizar Hanus Gaetic Way o podemos utilizar el TurnServer unos servidores que son bastante utilizados hoy en día para transmisión de voz y de audio hay unos 3000 ejemplos actualmente en GitHub con lo cual es casi no voy a decir copia y pega pero sí que es bastante orientativo poder utilizar todo esto para hacer tecnología ¿qué podemos utilizar? también podemos utilizar frameworks por ejemplo Firefox Hello está basado en OpenTalk que es una plataforma que permite de manera abierta y gratuita hacer un despliegue de UFRTC en principio en principio hasta este punto es complicado o sea si utilizamos si nos vamos a meter como desarrolladores se puede complicar el desarrollo en el sentido de que hay que tener ciertos conocimientos de señalización de audio-video de conmutación etcétera pero podemos contratar por ejemplo un servicio un servicio externo que nos ponga toda la infraestructura necesaria para que no tengamos que complicarnos la cabeza con cuántos servidores necesito qué ocurre cuando se conectan demasiados usuarios y se me cae la red etcétera por ejemplo alguno de ellos y el ejemplo que yo voy a mostrar después utiliza Firebase pero por ejemplo Talkbox es un servicio bastante bueno que es gratuito y te deja hasta no sé si son 10.000 minutos de conversación al mes para poder enviar tus audios y tus vídeos a donde sea te ponen distintos tipos de desarrollo por ejemplo te permiten poner nodos intermedios se hacen un montón de cosas bastante interesantes las transparencias se subirán por ahí con lo cual todo esto estará disponible por si tenéis alguna inquietud de mirar cuál es el mejor servicio o cuál no yo puedo recomendar la de Talkbox porque la he visto y la he utilizado y tiene muchísima documentación con lo cual y además está desarrollado de manera internacional pero lo que quiero decir es que hay bastantes desarrolladores españoles con lo cual es casi como trabajar en casa ¿no? Vaya esto lo quería dejar para el final pero se me ha colado ha habido todo esto de poder conectar clientes de un punto a otro ha tenido un pequeño problemilla que es que permite que si estáis utilizando por ejemplo un sistema de anonimización de IPs como puede ser Tor ¿a qué le suena a Tor? Sí Pues hay un yo es que creo que es esto pues hay un problemilla que es que para poder conectar clientes de uno a otro se hacen como hemos visto hay que jugar con el tema de intercambios de direcciones entre los distintos clientes pues que pasa que por diseño hay un los clientes pueden solicitar la IP privada del ordenador o sea la IP privada del ordenador y mediante esa información puede saltarse toda esa ocultación proxy que estás utilizando en el navegador con lo cual pues es una faena porque tú vas con tu Tor estás navegando por internet estás haciendo cosas malas y de repente te llega Facebook y te dice oye a través de UFRTC puedo saber tu IP y además puedo saber qué tipo de maldades estás haciendo con lo cual pues no mola y está corregido en Firefox ¿Funciona? Sí cuando en Firefox intentas establecer una conexión web URTC no te sale un un pop-up para arriba Firefox sí pero por ejemplo no pero una cosa es es aceptar la transmisión de audio y vídeo y otra diferente es el descubrimiento de direcciones por ejemplo Chrome ya que estamos pues vamos a lanzarle así un poco de pullita Chrome por ejemplo es mucho más permisivo a la hora de hacer el descubrimiento de direcciones con lo cual por defecto pues estás soltando quién eres o sea como el protocolo es abierto al final cada uno lo implementa como quiere quiero decir no realmente como quiere pero sí que se interpreta cada uno pone sus normas en su casa por cierto si alguien se lo preguntaba UFRTC es compatible con Chrome con Android con lógicamente Linux con Internet Explorer sabemos que Microsoft está haciendo un esfuerzo por hacerlo con Opera también pero con con Apple pues bueno pues Apple siempre está así un poco a su bola entonces son los niños malos y entonces nos funciona demasiado bien en iOS pero sí está garantizado que funcione tanto en Chrome como en Firefox porque son precisamente los que están empujando todo el desarrollo de 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 esto a ver a ver el ejemplo de código el ejemplo de el ejemplo de código es a ver si me deja subir el ejemplo de código aquí va a ser bastante sencillo porque en este caso por ejemplo no voy a utilizar servidores intermedios podría enseñaros si os interesa algún ejemplo pero lo que quiero demostrar es que es bastante sencillo implementar a nivel de Javascript en este caso por ejemplo estamos por ahora va prefijado cuando digo prefijado es que tiene por delante eso de mod nombre de la función ¿por qué? pues porque aunque está en todo el mundo de acuerdo en cómo se utiliza pues cada uno luego tiene sus pequeñísimas diferencias con lo cual eso que veis esto que veis aquí de mod peer connection es la la representación de la comunicación RTC no es mucho más complicado en el sentido de que mod peer connection va a tener unos atributos que te van a decir cuando se ha conectado alguien a ti cuando se ha lanzado un evento y lo tienes que responder por ejemplo te llega una llamada pues mod peer connection tiene un método que te permite saber cuando se ha recibido la llamada por ejemplo imaginemos imaginemos que hemos recibido una llamada pues mod mod peer connection inicializado en este objeto pues va a decir crear una respuesta o cuando a ver por aquí abajo cuando queremos finalizar la llamada por ejemplo vamos a hacer simplemente un close que queremos saber como he dicho al principio hay dos fases una hay dos fases hay dos fases a la hora de iniciar una conversación que es establecer un canal y decir que tipo de y posteriormente decir que tipo de contenido queremos enviar con peer connection se hace el primer paso no hay nada más que hacer pero si que hay que hacer el segundo paso obligatoriamente hay que crear yo lo he hecho en jQuery pero hay que crear una serie de información como por ejemplo decir a quien queremos o sea la información de quienes somos con quien queremos hablar y todo eso se hace en formato json y se envía por un canal se envía mediante señalización se envía de un cliente de un par a otro bueno no llevo nada encima el móvil me lo he dejado ahí bueno vale a ver y aquí por ejemplo estamos estamos para capturar el flujo de audio y video tenemos simplemente un una función llamada a ver si la encuentro donde la tenía get get user media que tiene que estar ah bueno está en la línea 6 en la línea 6 tenemos get user media que lo que va a hacer es capturar el audio y video de de nuestro navegador nosotros le vamos a especificar si queremos que sea solo video o si queremos que sea solo audio y va a generar un stream de de datos nosotros no nos tenemos que no nos tenemos que preocupar de como funciona ese stream de de o de como se ha compuesto ese stream podemos enviarlo directamente de un usuario a otro sin complicarnos demasiado la cabeza con lo cual podemos llegar a la conclusión podemos llegar a la conclusión de que podemos llegar a la conclusión de que para poder hola vale podemos llegar a la conclusión de que básicamente se me oye ¿no? vale con utilizar peer connection y con hacer un get user media que es obtener el obtener el video de la persona ya prácticamente está el 90% hecho no tiene mucho más misterio es así es fácil bueno teóricamente porque si quieres transmitir a 100 personas ya es cuando tienen que entrar en juego los servidores de los que había hablado al principio que que van a poder dar un soporte a muchos más usuarios de hecho hay no no quería entrar demasiado en ello pero hay un protocolo que es el protocolo de definición de sesión que permite permite seleccionar que servidores son los más indicados para poder conectar un cliente imaginemos que tenemos una gran malla de ordenadores un montón de ordenadores por allí pues nos permite establecer cuál es el mejor camino para conectar un cliente y otro pero eso en principio en este ejemplo no es tan no lo he querido complicar y creo que aquí está lo básico creo que aquí está lo básico y si queréis encontrar ejemplos mucho más complicados podéis echar un vistazo a GitHub a ver por ejemplo imaginemos a ver ups un segundo que estoy torpe con el ratón si quiero mostrar el audio y vídeo en un en un en un marco pues lo único que tengo que hacer es obtener mediante JavaScript o JQuery o lo que mejor nos apañemos obtener un elemento de la web y meter dentro a piñón el elemento HTML5 decimos bueno pues me ha llegado audio pues en este caso lo que está haciendo es obtener obtener el el ID o sea una etiqueta que tiene el ID user y meterle dentro el contenido eso no debería ponerse Firefox que son un poco así un poco troll por eso no quería probar la aplicación porque lo mismo pongo la aplicación y uno me lo trolean y dos aparece algo que no debería aparecer a ver veamos que quiero parar el vídeo pues o sea que quiero reproducirlo tenemos tenemos una función play que quiero pararlo o sea quiero quitar el audio tenemos una función muted no necesitamos mucho más y esto es HTML5 con lo cual hay documentación a patadas por todos lados además se le ha dado mucho empuje y mucha difusión a esto de HTML5 con lo cual los ejemplos que hay por ahí sobran para poder hacerlo ¿alguien tiene alguna duda de esto? no tampoco bueno vale como podéis ver como podéis ver aquí hablando de Skype a ver si me apaño con las dos manos por ejemplo quiero si quiero un ejemplo de como utilizar servidores intermedios puedo irme a la documentación de Mozilla y puedo ver que en este caso en este caso en este caso en este caso después de haber iniciado la 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 sesión a ver donde está como podéis ver el ejemplo está bastante cumplido por aquí pero tenemos un montón de métodos que nos permiten utilizar lo que es la plataforma IC para poder ¿sí? no el tema de que los objetos en Javascript estén prefijados en función del navegador ¿no haría el desarrollo de una aplicación más o menos compleja para tipo Skype bastante tedioso si tienes que tener en cuenta en función del navegador la arquitectura de la aplicación? ¿los métodos también están prefijados o solo los objetos? solo los objetos pero aún así es bastante hipster utilizar los prefijos porque la mayoría de ellos suelen tener una especie de ¿cómo se dice en español? un fallback a un objeto estándar para todos o sea ahí hemos visto Mod Peer Connection pero estoy segurísimo de que a día de hoy Peer Connection funciona sin prefijo o sea lo que pasa es que hay que si quieres utilizar esas pequeñas diferencias del navegador de Mozilla pues tienes que utilizar el prefijo pero que esas pequeñas diferencias no suponen prácticamente nada son más diseños de implementación interna que de desarrollo en sí y otra pregunta que no funcione en Apple quiere decir que encima de una plataforma Apple con un navegador que no fuera Safari por ejemplo funcionaría sí tanto en un Chrome móvil o en un Firefox o un Opera móvil en el caso de iPhone o iPad como en un navegador de escritorio sí y de hecho yo creo que a pesar de todo sí que está empezando a funcionar en Apple y si no es que no le queda más remedio no le queda más remedio porque si todo el mundo está utilizando una tecnología que es mejor que Flash mejor que todo eso pues al final no te queda más remedio que adaptarte a lo que utiliza la mayoría entonces eso de que Apple vaya por libre pues no tiene demasiado futuro de hecho se ha utilizado eso para poder unificar un poco lo que es el desarrollo de aplicaciones porque no sé si habéis probado a utilizar servidores Flash y a utilizar cliente Flash pero la tecnología móvil es horroroso iba a decir que da eso algún tipo de enfermedad crónica o algo entonces no existe ningún problema alguna duda más sobre alguna cosa así vale es que no entiendo muy bien por qué Apple no quiere implementarlo si Apple está totalmente en contra de la tecnología Flash o sea no entiendo qué quieren hacer no es que queda sino que al final Apple no es tan abierto y como no es tan abierto hay muchísimos ejemplos por ejemplo no te deja desarrollar tu propio navegador web para el dispositivo ni te permite poquetear el sistema ni te permite hacer muchas cosas al no ser tan abierto pues digamos que yo creo que tienen ese temor aperturista pero de todas maneras yo no tengo un Apple así que no no es uno más de prueba lo que quiero decir es que de todas maneras por ejemplo Android Android es mucho más abierto con lo cual los cambios los adapta todo el mundo pero las plataformas que son abiertas como que tienden a adaptarlo mucho antes entonces su uso por parte de los usuarios y de los desarrolladores tiende a ser bastante rápido tiende a ser bastante rápido de hecho UFRTC estoy con no sé si sabéis por ejemplo que HTML YouTube ahora utiliza HTML5 como reproductor por defecto para reproducir los vídeos ya no utiliza Flash pues por ejemplo eso es un ejemplo de como al final una tecnología estándar que lo puede utilizar todo el mundo pues se desarrolló de una manera mucho más rápida y mucho más aceptada por todo el mundo de hecho yo creo no voy a hacer no me voy a meter con Flash ya ha sido suficiente por hoy a ver si me dejase el bicho conectar vale ¿tenéis algún portátil por aquí para hacer la prueba y conectarse si alguien quiere podemos hacer una prueba en directo o sea yo creo que si alguien tiene un Android seguro que funciona ahí arriba la dirección la he puesto ahí arriba Android ¿no? vamos a ver no tengo muy claro de si en Android te va a pedir la configuración de la cámara o te va a pedir cualquier tipo de esa área pero pero si funciona es una cosa positiva ¿no? que funcione en Android anda mira un Mac por ahí hostia ¿podrías probarlo? vale pues ni una ni otra ¿lo puedo ampliar? si eso bueno pues mientras tanto ya ya mientras tanto alguien bueno por comentar a nivel usuario porque imagino que al final no todos el wifi ¿qué móvil es? entonces joder pues si tenías un flin haberlo dicho bueno a eso te puedo responder yo es que a ver entre otras cosas me dedico a a probar aplicaciones para el marketplace de Firefox y la cosa está en que está hecho el cliente y funciona pero pero digamos que se quiera dar un soporte global a todos los dispositivos y por eso todavía no se ha lanzado públicamente pero sí que está funcionando el cliente de hecho está el GitHub por ahí te puedes ver el código puedes hacer todo lo que quieras lo sabía lo sabía porque en la parte del código fuente de tal pues tienen metido un manifest en el cual están filtrando que tipo de dispositivo lo pueden utilizar o no yo en principio lo tengo lo tengo aquí instalado 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 pues no no lo tengo instalado o sí no pero si te metes en este es el este es el mira alguien se ha conectado no jodas hostia pero no se te ve el audio funciona el audio funciona bueno pues veis una tecnología abierta que funciona en todos lados pues está guay porque eso quiere decir que por fin vamos a poder hablar con apunta apunta el ordenador hacia aquí a ver si dale la vuelta al ordenador a ver si se ve el vídeo si no quiere mostrar tu cara pues o dos dedos o alguna cosa ah que lo ha cerrado o no se ve pequeñito pero tenía trampa que yo cuando veía a mi amiga pues veía mucho en full hd no pero casi vale mola pues el cliente es único en este caso y está funcionando en a ver yo a mi lo que me gusta de todo esto es que no es Firefox Hello no es difícil o sea no es difícil de utilizar para para los usuarios porque tienes el botoncito ahí arriba te permite desconectar etcétera etcétera yo cuando cuando utilizaba mi Windows Mobile pues siempre soñaba a lo mejor con la posibilidad de poder hablar con mi madre en tiempo real que se me viese la imagen y tal pero para muchas personas mayores y cuando digo mayores me refiero del 80 para arriba al que me esté viendo el 60 viejo pues lo que hay tenían dificultades a la hora de utilizar todas estas tecnologías con lo cual hacer un cliente que funcione en todos lados que no tengas que instalar nada que simplemente dar un botón te permita ver una persona u otra a mi me parece completamente yo no me lo hubiese podido imaginar hace un par de años la verdad no sé si os acordáis de cuando utilizábamos yo que sé Android 2 punto iba a decir Jelly Bean pero si volvemos mucho más atrás y yo no me imaginaba que algún día se pudiese llegar a hacer esto y que esté integrado ya de manera nativa por ejemplo en Firefox a partir de la versión 34 pues creo que puede ser una gran alternativa a por ejemplo Skype o incluso al propio WhatsApp bendito WhatsApp no sé si sabéis que WhatsApp también está desarrollando un cliente web bueno lo ha desarrollado y solamente funciona en Google Chrome solo funciona en Windows con Google Chrome y se hace ese pino me parece la idea lo bonito sería que lo desarrollasen utilizando todo esto y que por fin desarrollasen una aplicación pues que funcionase en ordenadores y móviles pero como no se sabe muy bien lo que quiere hacer WhatsApp porque son así un poco comprados por Facebook me faltaba la palabra pues como son así un poco especialitos pues a ver Firefox lleva pidiendo mucho tiempo que sacase el cliente a ver si esta es la oportunidad de que puedan hacerlo si me escuchan los señores de WhatsApp pues no me entenderán porque son ingleses pero la idea la idea está ahí a ver alguna duda más por ejemplo puedes conectarte a Hello y contarlo ¿se me escucha? sí yo tengo una duda antes en el ejemplo que has enseñado directamente creabas un stream a partir de la cámara se podría hacer imagínate que yo imaginé una animación en Canvas y crear un stream de eso y mandarlo por WebRTC directamente claro es que hace eso es que cuando hayas dicho elemento HTML5 realmente quiero decir un Canvas o sea yo podría dibujarme un gato ahí saltando y no sé qué y eso lo mando por vídeo así de hecho una de las intenciones es que funcione a ver yo estoy como loco por jugar a videojuegos de verdad en móviles si se viese en grande os iba a demostrar cómo funciona el Quake ojo el Doom eso sí que lo puedo enseñar luego el Doom que es un juego de los años 95 creo ¿no? ¿alguien nos suena? sí más o menos yo creo que sí pues por ejemplo hemos logrado que funcione casi a nivel nativo en por lo menos en Firefox OS y esperamos que también en Android y la idea es que se pueden echar partidas online y que se pueda hacer decentemente entonces la tecnología de WebRTC pues se supone que permitirá hacer eso ya hay un ya hay un port del del Quake me parece precisamente a WebGL claro si es que utilizamos una un como se llama un transcompilador para poder hacer eso que convierte el código de C++ lo convierte directamente en una subconjunto de Javascript pero a ver en castellano que que existen herramientas automáticas que permiten convertir de C++ a Javascript con lo cual si es muy posible que o sea yo tengo el ejemplo ese por ahí pero si es posible no comerse la cabeza y pasar las cosas directamente a a tecnología Web así que si por ejemplo tenéis un videojuego hecho en C++ o similar directo yo tarde la última vez que lo intenté tarde configurando incluso las herramientas yo creo que tarde como mucho media hora en portar una aplicación en C++ a Javascript como mucho media hora o sea no a ver alguna pregunta más porque veo aquí mucho Firefox por lo que parece no me ha sorprendido ver por ahí un Flame y ver preguntas tan interesantes os enseñaría a ver si es que últimamente bueno un poquillo de quick a ver a ver a ver a ver a ver si nos deja no bueno este no quería poner algo más sencillo creo que creo que va a hacer ruido tiros y todo eso así que y no sé cómo tengo el volumen la verdad parece que tarda pero no tarda ahora ya se ha inicializado lo que es la consola vais a ver cómo funciona la idea es que mediante web RTC se puedan echar partidillas online y se puedan pueda yo que sé ganarle a mi profesor de álgebra o quien quiera que sea por subir el ego más que nada a ver mientras se carga pues alguna cosa pues a lo mejor me está troleando sí ups donde le toca alguien recuerda cómo se cerraba la consola sí verá pero me parece a mí que no bueno Irba lo que pasa es que cuando tiene que salir mal pues sale mal Irba para que no veas que estoy mintiendo y tal pues sí los gráficos suelen ser muy 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 aceptables muy aceptables si alguien quiere echar ahora un vistazo a la versión móvil pues la tengo por aquí instalada yo lo he llegado a probar en tablet tablet y en tablet y en tablet también mola bastante se ve supergrande y se ve super a lo mejor el tema de la jugabilidad es un poco un poco tiene que mejorar un poco la jugabilidad de los juegos html5 esto de estar con dos dedos y haciendo cosas raras no no pero hay un por ejemplo para html5 ya existe un API de gamepad con lo cual puedes conectar un gamepad y echarte las partidillas. Y la posibilidad que te dejaba Scribi y HTML5 también sería superponer una capa simulando una especie de tecla de un mando, ¿no?, por ejemplo. Sí, también. Y crear un joystick o algo así. Sí, yo realmente a mí me gusta, a lo mejor por comodidad, utilizar un poco más los sensores de movimiento, los sensores de aceleración, poder girar el móvil y que se gire la pantalla y tal, pero para gusto de los colores. Luego ya eso queda a disposición del desarrollador. ¿Qué más? En este caso se está utilizando UGL. ¿Por qué? Porque realmente es lo que utiliza Canvas de HTML5 y tal, pero cualquiera, si utiliza, a ver, ¿cómo lo diría? No es complicado, no es complicado desarrollar juego para UGL y yo creo que habría que, o sea, que si estáis interesados, se le puede dar una muy buena oportunidad. Voy a poner de nuevo el enlace. Voy a poner el enlace de aquí, no, aquí, que es el que había puesto en modo corto en HTML5, digo, en la transparencia. Si tenéis más dudas, que por lo que veo son interesantes, podéis enviar un correo, un mensaje e intentaré responder cuando buenamente pueda. Entre madrugón y madrugón. ¿Alguna cosa? Por ejemplo, no me he metido en temas de protocolos, pero os puedo contar la Biblia. Se supone que nos están viendo la gente de OpenTalk y TalkBox y demás, con lo cual debería hablar de todo eso, pero no, hoy no es ese día. Bueno, pues, en principio, muchas gracias por haber asistido y si alguien necesita algún tipo de ayuda, yo soy, además de aprobar aplicaciones para el Marketplace, me dedico en mis ratos libres a probar la seguridad de las aplicaciones y a comprobar que las cosas funcionan correctamente y que no hay ningún tipo de intención maliciosa en tal. Con lo cual, también me conozco un poco las ñapas, ñapas que la gente hace a la hora de programar y demás. Con lo cual, si en algún momento os atrancáis o necesitáis algún tipo de ayuda, pues, completamente dispuesta a ayudar. Y, no sé, nadie ha preguntado por el tema comercial. Pensé que estábamos aquí por el dinero. Vale, pues, nadie está por el dinero. O sea, me mola. Si no hay más cosas, pues, acabamos. Gracias. 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 Gracias.